Buenas tardes, me complace mucho saludarlos en la tarde de hoy, esperamos que se encuentren muy bien, que se encuentren bien de salud, un saludo especial para todas las personas que se han ido conectando desde varios lugares de Colombia, pero también por fuera del país, de Venezuela, de México, nos han saludado de Manizales, nos alegra mucho contar con ustedes en este espacio. Queremos darle la bienvenida, recordarles que este evento también está siendo transmitido a través del Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales y recordarles también que, como indicamos al inicio de este espacio, vamos a grabar, vamos a grabar este espacio y pues allí indicamos como la política de Avias Data, también en relación con la información que manejamos. Quiero contarles para quienes están conectando por primera vez y también recordarles para los que ya nos acompañaron en la sesión inaugural que esta cátedra, la cátedra de Cuidado de Sí, es una cátedra que realizamos en la Universidad de Los Andes los miércoles de 5 y 30, desde el pasado miércoles hasta el miércoles 28 de octubre, que la realizamos a través de la Dirección de Proyectos Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y el Departamento de Psicología también de la universidad. Aprovecho nuevamente esta oportunidad para darles las gracias al Departamento de Psicología por todo el apoyo y toda la gestión que han permitido la realización efectiva de este espacio. Bien, la cátedra, para recordarles, ustedes van a encontrar la programación disponible también en nuestras redes sociales, pero simplemente para recordarles, la cátedra hoy tiene una segunda sesión, vamos a tener una sesión muy interesante con los profesores Efraín Martínez y Jenny Sánchez, a quien ya presentaré en un momento. Y la cátedra, si puedes ampliar un poquito más la imagen, por favor, Angélica, gracias. Va a tener en la tarde de hoy un tema que es el cuidado de sí, las experiencias concentracionarias y el próximo tema es un tema también verdaderamente apasionante e interesante que va a ser el agotamiento emocional, el burnout y las redes sociales de apoyo. Vamos a contar también con otra invitada de lujo como en todas nuestras sesiones, la profesora Viviola Gómez nos va a acompañar en esa sesión. Y en la sesión del 23 de septiembre vamos a tener una sesión que es Aprender del error con los profesores Santiago Amaya de filosofía y Enrique Chaux de psicología. Luego tenemos las cuatro últimas sesiones, una sobre ser flexibles con nosotros mismos, otra sobre el rol de las emociones positivas y la felicidad, una más sobre escuchar el propio cuerpo para respirar, contemplar y finalmente nuestra última sesión que va a estar centrada sobre escuchar y aprender, perdón, escuchar y ayudar a otros a aprender a partir de una situación crítica o dolorosa. Quiero aprovechar, perdónenme que me alargue un poco en esta presentación, pero mientras veo que hay bastantes personas que siguen ingresando a la sala, saludar a las personas que se conectan de Yopal, de Duitama, y responderles también que sí, la cátedra, todas las sesiones van a quedar grabadas y se pueden consultar por dos vías. Una es a través de la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, esa es una vía, pero también luego la van a encontrar, un poquito después la van a encontrar en los canales de YouTube. Saludos también a quien se conecta desde Florida Blanca, Alejandro, nos alegra mucho todos esos saludos que nos dan desde diferentes lugares. Entonces las van a encontrar grabadas, en efecto van a estar disponibles y posteriormente cuando terminemos todas las sesiones van a quedar como para consulta en la página de la Facultad de Ciencias Sociales, va a haber como un repositorio en el que, y esto es muy importante agregarlo, no solamente van a encontrar las cátedras grabadas, sino que van a encontrar otros recursos adicionales sobre los temas que hemos trabajado. Por supuesto esperamos que esta no sea la primera y última versión de la cátedra, seguramente haremos una segunda y probablemente una tercera versión porque tenemos varios temas que nos gustaría poder trabajar, entonces pues también los invitaremos en su momento para ello. Bien, no quiero alargarme más en esta presentación, quiero nuevamente volver a saludar porque ya se han integrado muchas más personas desde que empecé a saludar al inicio de esta sesión, pero ahora lo que quisiera es fundamentalmente introducir y presentar a los dos invitados de hoy que son dos invitados maravillosos y con un nivel de expertisa y conocimiento también sobre estos temas bastante alto. En la tarde de hoy nos acompaña la profesora Jenny Sánchez, Jenny es psicóloga de la Universidad Javeriana, tiene una maestría en psicología clínica y de familia, es candidata a doctora en filosofía de la Universidad del Valle con una tesis muy interesante sobre personas que se encarga del cuidado de niños bajo medidas de protección, en donde trabaja justamente los factores que inciden en sus procesos de resiliencia. Esta tesis es dirigida por el doctor William González y codirigida por Boris Irulli, de quien vamos a hablar también un poco en la sesión de hoy. Jenny además es supervisora de la práctica vínculo en primera infancia, en psicología clínica, en la decanatura de estudiantes y recientemente es supervisora de la práctica clínica en la Casita Espinoza en la Universidad de Los Andes. Además ha sido profesora de la cátedra de resiliencia que se ofrece desde ya hace varios años en la Universidad de Los Andes, pero además se formó en solfeo, en violín, en prácticas de orquestas con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Y pues sin duda esas experiencias de formación sobre música pues también guían de manera significativa su experiencia clínica y su experiencia profesional. Nos acompaña también el profesor Efraín Martínez. Efraín Martínez es doctor en psicología y sin duda uno de los grandes conocedores del pensamiento de Víctor Frank. Es presidente de la Sociedad para el Avance de la Psicoterapia centrada en el sentido, muy reconocido justamente por su amplia experiencia en legoterapia, presidente y fundador del colectivo y aquí y ahora, un centro muy reconocido en el tratamiento sobre adacciones y formación científica justamente en torno a este tema en una perspectiva orientada en torno al sentido y los planteamientos de la legoterapia. Efraín además también practica el yoga, la meditación, es escritor, miembro de diferentes comités editoriales en temas de logoterapia y psicología clínica. Quiero pues agradecerles a los dos haber aceptado esta invitación. Realmente nos sentimos muy complacidos de tener estos invitados de lujo y quisiera pues hacer una pequeña introducción un poco al tema que nos convoca en la tarde de hoy. La sesión anterior habíamos hecho una apertura de la cátedra de cuidado de sí orientada a pensar en qué medida el cuidado de sí es una práctica relacional y es una práctica ética de vida que está profundamente relacionada también con el cuidado de los demás, con el cuidado de los otros. Y habíamos hablado también de en qué medida era necesario fundamentar tal vez con mayor claridad algunos conceptos que circulan en la vida cotidiana que tienen un origen o que tienen un rol determinante en la teoría psicológica pero que además tienen un origen a veces un poco más extenso que en muchos casos incluso logramos desconocer. Pues parte de estos conceptos también están inspirados en personas que han vivido situaciones límites y situaciones complejas como fueron las experiencias concentracionarias en las dos guerras mundiales. Uno de ellos tal vez muy popular en nuestro argot y en nuestras prácticas a veces deportivas es el señor Joseph Pilates. Muchos hablamos de la importancia de formarnos en Pilates, de practicarlo y demás pero Joseph Pilates en realidad vivió una vida marcada por situaciones muy complejas fundamentalmente durante la primera guerra mundial que marcó de manera significativa junto con otros elementos de su vida muy dolorosas y muy tristes, marcó de manera significativa el desarrollo de un método de entrenamiento corporal que le permitiera alcanzar algún grado de bienestar físico y emocional. No quiero extenderme por supuesto en esta reflexión pero es un dato que nos merece la pena una reflexión importante. En la tarde de hoy vamos a hablar fundamentalmente de dos experiencias y de dos personas y de dos conceptos que se desprenden de estas experiencias. Uno es el concepto de resiliencia que tiene una historia bastante singular pero que tiene tal vez dos trayectorias marcadas y diferenciadas que tal vez se expresan también en la manera como apropiamos conceptualmente estas ideas, una tradición un poco más anglosajona y una tradición europea. Hoy vamos a hablar sobre todo de esa tradición europea que está inspirada entre otros por Boris Irulnik, tal vez uno de los grandes exponentes del desarrollo conceptual del concepto de resiliencia y cuya vida también, tal vez su niñez o sus primeros años también estuvieron marcados también por una profunda experiencia de relación justamente con los campos de concentración. Y por otro lado vamos a hablar también de la experiencia de Víctor Frank, sin duda una persona también muy conocida, entre otras cosas en un libro muy bonito que se llama El hombre en busca de sentido, quien también vivió la experiencia concentracionaria durante la Segunda Guerra Mundial, pero que por su profesión, por sus mecanismos de afrontamiento, por su experiencia vital también desarrolla una particular reflexión sobre lo que significaba sobrevivir, ¿no? Porque el acto de sobrevivir después de una experiencia concentracionaria sin duda nos marca significativamente. Y vamos a hablar un poco menos, pero vamos a hablar también de él en algún momento, intentaré hacerlo, de Yana Merí. Yana Merí es otro sobreviviente del Holocausto, porque su experiencia estuvo marcada también por el infortunio, por el desarraigo, por la injusticia, la impunidad y una profunda sensación de lo que podríamos reconocer como el resentimiento, una rabia justa que se expresa de alguna manera también en sus textos y en sus libros. Vamos a hablar de estos, de estas experiencias, de estos autores, pero también vamos a hablar de los conceptos que se derivan de allí, de conceptos como, o de expresiones como la psicología positiva o de conceptos como la resiliencia, pero también de conceptos como sentido, cómo podemos hacer sentido después de una experiencia límite, de una situación límite, e incluso tal vez vamos a hablar, por supuesto, de qué es una situación límite, un aspecto sin duda significativo para conversar. Pues bien, me he extendido mucho más de lo que tenía, ya llevo 10 minutos conversando y por supuesto ustedes quieren escuchar a nuestros invitados de hoy, entonces quiero darles, darle inmediatamente la palabra a Jenny, a Jenny Sánchez, para que podamos conversar justamente sobre lo que significa la resiliencia. Jenny, quisiéramos por supuesto escucharte, hay muchas cosas, pero quiero tal vez plantear algunos temas que tal vez están allí, previstas también dentro de tu presentación, pero uno de ellos y tal vez uno muy importante es qué significa, de dónde viene este concepto de resiliencia, cuál es el rol que tiene Boris Irulnik con sus propias experiencias allí, tal vez porque también conocemos tan poco de la experiencia de Boris Irulnik en relación con el concepto de resiliencia, pero también cuál es el sentido que tiene el concepto de resiliencia en la vida cotidiana de las personas, ¿no? A veces pensamos que es como un mandato moral, ¿no? Como que todos deberíamos ser sujetos resilientes, deberíamos ser capaces de reponernos a situaciones adversas, todos deberíamos ser un Víctor Frank recuperándonos después de una situación catastrófica, pero tal vez lo que menos podemos encontrar en el concepto de resiliencia de Boris Irulnik posiblemente es justamente un mandato moral sobre este concepto y es algo que sin duda podemos precisar para hoy. Recuerden, por favor, como decía Angélica, pueden ir haciendo sus preguntas y sus comentarios a través del chat. Angélica va a hacer un esfuerzo enorme por intentar compilarlos y luego podérselos transmitir a nuestros panelistas. Bien, los dejo en la presentación de Jen, te escuchamos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Juan Pablo. Entonces, empiezo con la presentación porque la pregunta fue todo, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir aquí pantalla. Ustedes no se imaginan lo emocionada y nerviosa que estoy. Voy a prender la luz porque esto se está yendo. Ok, F5, a ver. Aquí está. Prendo la luz y les digo porque estoy nervioso. Pues primero yo tengo un respeto amplísimo por Juan Pablo y por el trabajo que hace. Entonces, lógicamente ser invitada de Juan Pablo en una cátedra, pues no es cualquier cosa porque hay una doble responsabilidad, no solo con las personas que están asistiendo para ver este encuentro. Con Efren, que tiene una trayectoria larguísima y como que siempre lo veo pasar porque no hemos tenido tiempo ni el momento para encontrarnos y poder tomarnos un café y hablar profundamente. Y por Angélica, que está apoyando todo este proceso, que además es compañera de colegio mía. Entonces, pues esto es militancia absoluta de defensa del colegio del que venimos. Entonces, pues es muy agradable para mí y pues con toda la cantidad de personas que hay, que además hay una cantidad de personas conocidas, otras nuevas. Y pues bueno, pues hablar de don Cirulnik, que yo tengo una idealización muy grande por este señor, que quiero que ustedes no se lleven, quiero que le prendan velita, pero que no lo vuelvan Dios. Entonces, vamos por acá. La idea es el cuidado de sí y el menestal emocional. Voy a contar como unos ratos generales. Me volví un ocho haciendo esta presentación porque quería dar mucho, pero sabía que también hay que dar un tiempo para discutir y para convencer. Entonces, Cirulnik nace el 26 de julio de 1937. Hoy en día tiene 83 años, aunque si se lo quieren imaginar, la primera vez que yo conocí a Cirulnik, que en persona que vino a Colombia, estaba preocupada por el seguro de vida, porque el viejito iba a llegar y no quería que le pasaran a la conferencia y el viejito tiene la energía que yo no tengo. Esto fue después de tres días de conferencia. He estado yo en el lobby del hotel cuando lo trajimos con Fana, tirada y mientras él nadaba en la piscina para después ir a cenar por fuera. O sea que la energía no corresponde con la de Cirulnik, que es una persona con una vitalidad impresionante. Sus padres eran judíos, poloneses. Su padre se alistó en la legión francesa. Fue arrestado y enviado a Old Beach. Su madre lo llevó a la asistencia social cuando él tenía cinco años de edad y un día después de haberlo llevado a la asistencia social, porque ella veía que estaba complicada la cosa, terminó siendo detenida y enviada a Old Beach. Toda la familia de Cirulnik, exceptuando su tía, con la que se encuentra después de que acaba la Segunda Guerra Mundial, murió por producto de la guerra. Y a sus seis años él fue arrestado por una denuncia de un chiquito de su edad, que terminó reportándolo y a quien él se lo encuentra en momentos en que están como en una especie de sinagoga, en que están decidiendo quién va para dónde. Finalmente Cirulnik termina escapando y terminan como escondiéndolo en distintas partes. Y aquí empezó toda mi crisis sobre saber o no qué decir, porque la vida de Cirulnik, igual que la vida de Víctor Frank, son apasionantes, pero también sus desarrollos teóricos. Cirulnik es psicoanalista, etólogo, psiquiatra, y pues bueno, el desarrollo que tiene en resiliencia es súper amplio. Entonces, digamos que me pareció importante, fue parte de lo que hablamos con Juan Pablo y con Angélica cuando empezamos a plantear qué decir y qué no decir, era, pues la historia resulta emocionante, pero pues ahí les invito a que lean, me acuerdo de, o cuando la vida te llama, y ahí van a encontrar además una maravilla y el detalle de la historia. Aquí voy a desarrollar otras cosas. Entonces, ¿qué es? Boris Cirulnik no es ni un héroe ni un superhéroe. Esto es como lo primero que vengo a trabajar, es la idea de la resiliencia desde Cirulnik, y es entonces pensar que precisamente se aleja de unas visiones que hay de resiliencia, que se vuelven un poco, diría yo, moralizantes sobre quién es una persona adecuada o una no adecuada, que de todas maneras, digamos que los teóricos más fuertes en resiliencia cuestionan, o sea, esta idea de que hay una persona que es mejor que otra, ¿no? ¿Qué nos permite aprender la vida de Cirulnik? ¿Sí? ¿Qué es esto? La situación, límites lo obligaron a resistir, ojo que resistir no es lo mismo que resiliar, ¿no? Es poder aguantar para poder llegar después a la resiliencia, para luego pensar y crear que ya está más cerca de lo que vamos a trabajar con resiliencia, ¿no? Que sí es el poder moverse de donde uno está aguantando para poder entender, ¿no? Entonces, es la búsqueda, la comprensión que le permiten a uno emergencias, que le permiten a uno salir de dónde, de la cripta, un poco lo que hablaba Juan Pablo con Pilates, ¿no? O sea, cómo él termina en un campo de trabajo encerrado, y esa situación de agobio lo lleva a como metaposicionarse ante la situación, salir de ahí para pensar y poder decir algo diferente, ¿no? Entonces, no puedes estar en el mismo sitio cuando estás en situaciones límites. Entonces, no se puede asumir, sin embargo, que su vida es un modelo réplica a copiar, imitar. La presentación de la, la pretensión de la réplica copia, imitación mata el pensamiento, la creación y la relación que serán necesarias para que tenga lugar la resiliencia. Por eso no podemos decir, ay, Juan Pablo, ¿tú qué haces para ser tan maravilloso? Entonces, Juan Pablo dice, yo para ser tan maravilloso, troto, hago meditación, hago Pilates, y entonces luego, entonces todos haremos Pilates, yoga, meditación, y trabajaremos con víctimas, y luego entonces ya seremos resilientes. No porque implica la creación. Si hay factores de protección que se pueden repetir en muchas personas, pero no podemos decir que los factores de protección para Juan Pablo necesariamente serán los factores de protección para mí, que me servirán de soporte para poder llegar a resignificar, a transformar, a metamorfosear, para poder hacer procesos de resiliencia. Entonces, es esto. Es básicamente que la copia está en la lógica del totalitarismo, y en el totalitarismo no hay creación, no hay moverse de, hay una réplica que me impide poder estar pensándome cuando la identidad está caracterizada por eso, porque somos personas únicas. Cada uno de nosotros tiene una historia que cuenta diariamente en su casa, que comenta con los otros, y esa historia lo que tiene de maravilloso es que no es réplica, es única, pese a tener características que se comparten con los otros. Entonces, ¿qué podría aportar entonces la experiencia de Ciruznik si no se asume como modelo a seguir? Entonces, es en primera instancia que nos permite entender que se ponen en cuestión las predicciones fatídicas, y esto es si hay en común a toda la resiliencia, que a todos nos gusta por eso la resiliencia, y que por eso terminó volviéndose moralmente correctos y resilientes, que antes se creía que si había un golpe fatídico, un trauma, luego entonces esas personas estarían arruinadas. Y hay el estudio de Amy Werner, que es una mujer que trabajó con resiliencia, es bien bonito, porque ella se empieza a estudiar población vulnerable, y hace un seguimiento de 40 años, esas investigaciones que raramente encontramos, porque financiarlas es bien costoso, y termina encontrando que el 50% de la población de personas que eran hijos de alcohólico, que vivían en instituciones de vulnerabilidad, que tenían papás maltratantes, luego entonces no terminaban siendo personas conflictivas, entonces ¿qué fue eso? Pues nos abrió la puerta a decir resiliencia, entonces pasa como una especie de alito mágico que le dice a uno, guau, es algo, es todo golpe, no implica un destino fatídico, lo que no quiere decir que entonces habrá unas personas que sí tienen unas características, que luego entonces terminarán siendo resilientes, entonces se rompe toda lógica, causa-efecto, ya entramos en una lógica dinámica, y entonces es lo que plantea, el recurso que serían como elementos lógicamente, si yo tengo unas condiciones económicas más estables antes de un golpe, si yo tengo una familia relativamente estable, si yo tengo un desarrollo personal, si me siento bien con mi trabajo, esos serán recursos, si soy positiva, si hago ejercicio, esos serán recursos, pero el recurso no es igual a la resiliencia, el recurso es una fuerza que ayuda a afrontar una situación, extrayendo las fuerzas iniciales, la resiliencia, por el contrario, o agregando, por su parte es un proceso, nunca hablamos de un momento, que es interactivo, depende de los otros, y dinámico, que permite renovar el desarrollo, con esto le estoy diciendo que cuando ustedes están hablando de, hay una persona resiliente, no se está comprendiendo en la onda de cirugía ni la resiliencia, porque depende del entorno, de hecho, él empieza el proceso de resiliencia, él dice, tan pronto, abocaba a la segunda guerra mundial, no se podía hablar de los campos de concentración, porque si no se reían de ti, te decían, eso no ocurrió, te decían, ven, pero como, cuéntame, entonces se centraba en la morbosidad, entonces, que se requirió que hubiera un cambio del entorno, que permitiera hablar, para poder crear y transformar, lo que había ocurrido, entonces no ocurren procesos de resiliencia, sino un entorno que favorezca la resiliencia, o cuando menos, son muy difíciles de lograr, porque no tienes un espacio para crear, pensar, metamorfosear, lo que te ocurrió, cuando ocurrió el trauma, y lo otro, que es importante, es, siempre tendremos que hablar de trauma, de un golpe, que rompió la significación de la existencia, cuando pasamos a hablar del proceso de resiliencia, no hablamos de resiliencia, como en su momento, lo llevó a ser incluso la American Psychological Association, diciendo que uno era resiliente, después de un matrimonio, pues, digamos que si el matrimonio, fue traumático para la persona, que es posible, sí, pero digamos que no es un estrés cualquiera, para entonces luego, digo, uy, se me rompieron los huevos esta mañana, ya soy resiliente, porque limpié, no, digamos que no todo estrés, implica un proceso de resiliencia, no, al menos desde la visión de Ciruldi, y tampoco podremos decir, desde la visión de Ciruldi, cómo hacer para que su hijo sea resiliente, que es otra de las cosas que promueve la American Psychological Association, no, cómo ser resiliente, entonces, si tienes pensamiento positivo, si tienes, haces ejercicio, no, eso no es posible, porque pese a que una persona tenga unos factores de posición, unos recursos previos, eso no nos significa que la ruptura de su existencia, pueda necesariamente emprender un proceso de resiliencia, porque eso depende desde la significación, entonces, tenemos que toda situación traumática, parte de un golpe, pero no todo golpe significa un trauma, es decir, qué es lo que nos está pasando en este momento con la pandemia, pues que es un golpe, pero para algunos será trauma, para otros no, y cómo determinamos si hay trauma o no, porque cuando hay un trauma, se imprime una memoria fija, en la que yo ya no logro separar mi existencia, de la situación acaecida, entonces la recuerdo todo el tiempo, entonces salgo, conozco una nueva persona, y la pienso en relación a mi trauma, y la hablo, porque no es necesariamente, en algunas ocasiones las personas se callan, en otras ocasiones sobre hablan, pero siempre está esta situación de estrés, que no permite diferenciarse de la situación, que es como que siempre estás buscando, porque no hay una comprensión, se rompió la lógica del orden de las cosas como las entiendo, entonces, para que haya resiliencia, luego tendremos que hablar de que ha habido un trauma, lo que no querrá decir, que si podemos tener elementos comunes a la resiliencia, para que no lleguemos al trauma. Entonces, tres palabras claves, nos dice Cirúl, y que hoy en día, con todo el tema del confinamiento, que creo que es importante a la luz de lo que estamos viviendo, pero que también creo que es importante, y aquí voy a meter un tema que no necesariamente está pensado, en la cátedra, o como digamos, como fue orientada, pero es la situación de Colombia, yo creo que en este momento estamos pasando una situación bien aguda, en el que se están discutiendo visiones de mundo, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay un golpe, me voy a devolver un segundo, tendemos a buscar discursos totalitarios, ¿por qué? Porque nos da seguridad, entonces, queremos que alguien nos diga, mire, la seguridad para la pandemia, lo que usted tiene que hacer es tener un tapabocas, y luego caminar tres pasos adelante, uno a la derecha y otro a la izquierda, y usted va a estar bien, ¿por qué no tendemos a hacer ese tipo de cosas? Porque eso nos da tranquilidad, entonces, querríamos, ante una situación de crisis, querríamos que apareciera alguien que nos dijera el ABC, que me dijera, ¿cómo voy a ser para soportar esta situación? Resulta que eso, que es la resistencia, no va en la vida de la resiliencia, porque yo tengo que tener la posibilidad de crear, de diferenciar, entonces, en esa medida, en esa misma medida, cuando hay unas situaciones tan críticas a nivel político en Colombia, tendremos a querer anquilosarnos a líderes que nos digan, esta es la vía, esto es lo que tenemos que hacer, y es un recurso en el que incurrimos, porque queremos tener la tranquilidad que hemos perdido ante la inestabilidad, pero que no facilita la resiliencia, ¿por qué? Porque yo estoy pegado a lo que dice el otro, y cuando estoy pegado a lo que dice el otro, entonces entro en crisis y el otro no está cerca de mí, si esa verdad me la ponen en cuestión en cualquier momento, entro en una situación crítica. Entonces, ¿cuáles son ahora sí, bajo esta lógica, los elementos que Cirulnik propone para trabajar en estas situaciones de crisis, como la pandemia, y en este caso para nosotros la pandemia, y la situación de Colombia, están matando una cantidad de líderes, y entonces, algunos quisiéramos decir, ay, yo no veo noticias, ¿qué es una forma de qué? De resistir, protegerse, ¿por qué? Porque me genera mucho daño ver que esto está pasando, entonces prefiero no pensar que está ocurriendo, si es una forma de protección, más no una forma de resiliencia, porque estoy renunciando a qué? Al pensamiento, y solo por el pensamiento y la creación, el intentar entender, puedo llegar a entender un proceso de resiliencia, entonces él nos propone la acción, que es tener un mínimo de actividad física, hay que comprender que lo psíquico no está escindido de lo corporal, y en esta medida, si yo tengo actividad física, por un lado, si estoy en estrés, la única manera en que sale el cortisol, que es la sustancia que se aumenta, cuando uno está en una situación de crisis, es en movimiento, entonces el ejercicio, el tener una actividad física, permite que yo pueda, digamos, hacer una, elevar mis sustancias químicas para protegerme, el afecto, que él ha hablado aquí del llamar, hacer video, el afecto es el primer tranquilizante, no son las drogas que tomamos para dormir, para tranquilizarnos, está el afecto relacional, si yo consigo sentir el apoyo de otro, sentir que puedo contar con otro, hablar con otro, entonces eso me permite empezar a digerir aquellas situaciones de inestabilidad, por eso es lo primero que hacemos cuando algo está mal, les ven y tú cómo estás haciendo con esto de la pandemia, y ustedes están saliendo, no están saliendo, porque crees que hay que salir, porque crees que no hay que salir, que tantas personas ver lo que está haciendo uno ahí, es por un lado reconocer al afecto, pero por el otro lado ir a la tercera palabra para él, que es la reflexión, es intentar ver cómo estoy pensando y cómo está pensando el otro para recrearlo, o sea que aparecen los niños preguntando, pero cómo así, por qué no podemos salir, y preguntan una y otra vez, nosotros también preguntamos y una otra vez, solo que de maneras distintas, porque estamos intentando hacer ejercicios de comprensión, estamos intentando entender qué pasó con nosotros, qué pasó con el mundo, qué va a pasar con el mundo, no para predecir, sino para poder volver a ordenar el ego que se nos desordenó, entonces qué ocurre cuando uno pone en ejercicio estas tres cosas, pues entonces aquí ya hablamos del cuidado de nosotros, porque entonces entendemos que la resiliencia, si llegamos al tramo y si no lo llegamos, parte de una relación con el otro, con el mundo, con cómo pienso yo el mundo, con cómo permito que el otro pueda preguntarse, pueda tener el espacio para hablar, para indagar, para decir estoy angustiado, para preguntarse por las emociones que está sintiendo, entonces qué ocurre, que si ponemos en marcha la acción, la afección y la reflexión, entonces no solo afrontaremos la situación de golpe, para los que sea un golpe y que no implica un trauma, sino que incluso va a salir fortalecido, ¿por qué? Porque haber recordado la importancia de la amistad, que creo que es algo que nos ha ocurrido a muchos en esta pandemia, como que de repente nos dimos cuenta que el cafecito, o la día a tomar de la cerveza, que quizá estamos seis y media, ya todavía no sé si podemos hablar de esa, pues no era una cosa que hacíamos para distraernos, no, 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 era una cosa que necesitábamos, necesitábamos al otro, necesitábamos encontrarnos, y por entonces encontrarnos a cocinar, encontrarnos a comer con el otro, encontrarnos a poder compartir, y entonces descubrimos que eso que creíamos que era para distraerse del trabajo, para relajarse, no era para distraerse, sino que era una necesidad, porque era ahí donde nuestra historia cobraba vida, era ahí donde tenía sentido toda esa jornada de trabajo, entonces se vuelve difícil no encontrarse con el otro, ¿no? Hablé reflexionado sobre lo que iba bien, lo que sí estaba bien en mi vida, y habré puesto en cuestión lo que iba mal, entonces es una buena oportunidad, el movimiento de las fichas nos permite decir, miremos qué me gusta y qué no me gusta, qué quiero cambiar, como me he sido llevado al límite, entonces me veo forzado a pensar sobre mí mismo, sobre mi mundo, mantendré o pondré en práctica las acciones que he encontrado en este periodo, como acciones que me permiten ir más allá, reconocer una conducta para mantenerlo, y sabré qué hay que hacer para aprender a reorganizar, esto es bien importante, porque eso es lo que hace que, hablemos de resiliencia como salir fortales, que es la idea de, yo puedo reorganizar una forma, habré entendido que puedo reorganizar formas de vivir, que no tendría que tener, y por eso Sirudig habla, cuando dice, habla de resiliencia, dice, emprender un nuevo desarrollo, dice, no es el mismo desarrollo, usted se fracturó y ya no va a volver a ser el mismo, aquí aparece la figura del oximorón, lo hermosamente, asqueroso, voy a hacerlo radical, lo tristemente alegre, lo oscuramente claro, es la resiliencia, la resiliencia no es un discurso de felicidad, no es como, y mírame ahora, no, no, siempre encarna este otro puesto, que sí es muy estético, que es hermosísimo, pero que siempre encarna a las dos, y por qué ocurre todo esto, porque nosotros tenemos una cosa que se llama representación, y que no es solo percepción, es decir, lo que representamos lo transformamos a través del lenguaje, es lo que hablamos, por eso cuando tenemos un golpe duro en la vida, yo no digo, ay, mi novio me dejó, no, yo digo, y sentí que se me escapaba el aire cuando se fue, porque necesito crear una metáfora, que me permita dar cuenta de esa emoción, no es solo el acto, no es solo el hecho, es la metáfora que me permite decir más allá, y esa representación es de la que nos servimos, cuando emprendemos procesos de resiliencia, entonces finalmente, para darle el paso a Efraín, que tengo muchas ganas de escucharlo, esta es la foto que muestra Siruznik, hablando de su representación, mostrando como la representación de nosotros, no necesariamente somos nosotros mismos, él dice, esta es la representación que tengo de mí, creo que es Tarzana, si no estoy mal, de la época de Siruznik, no la de nuestra, y la percepción que está más cerca de la realidad, que es Don Siruznik, y que para mí estará mucho más cerca de su representación, que de su foto real, muchas gracias Juan Pablo, y Efraín Angelica. Muchas gracias Jenny, por esta presentación, quiero simplemente anotar algunos elementos, muy importantes para que los mantengamos, y no los perdamos de vista ahora, en el momento de las preguntas, muy importante, y es la, cómo no asumir la vida de otros, como un modelo de vida ejemplar, ¿no? Cómo no asumirlo, como esas viejas historias del siglo XVII, de las vidas de los santos, que eran tomadas como modelos de vida ejemplar, y que debíamos tomarlas simplemente como una orientación, sobre cómo comportarnos, incluso para replicarnos, y cómo en el ejercicio, en la idea de la réplica, también está encarnada justamente los principios, que digamos que se confrontan, si se quiere, con la misma experiencia concentracional, y que dan origen al totalitarismo. Creo que también vale la pena considerar justamente las diferentes maneras en las que nos podemos situar como seres humanos frente a situaciones límite, y que podemos emprender para responder frente a ellas. Y en esa medida también, esas diversas respuestas, pues están atravesados siempre con la posibilidad de reconocer que no es solamente como, la resiliencia no es un factor que solamente está situado en el ámbito psíquico personal, es decir, en mi capacidad, tú lo decías Jenny, cuando hablamos hace algún tiempo, de echarle ganas y ponerle actitud, echarle ganas, echarle ganas, métele como dicen como nuestros amigos en México, sino que también es un factor que de alguna manera está ligada con el contexto, que hay entornos que favorecen la resiliencia, y que por lo tanto también podemos entender que hay entornos que la costriñan y que la limitan, y que de algún modo, pues digamos que no podemos suponer que la resiliencia es un mandato frente a las situaciones críticas, no todos podemos salir fortalecidos de un momento crítico, de una situación límite, pero todos encontramos o intentamos hacer modos de hacerle sentido, y de crear tal vez en esta idea bellísima que planteabas de esta metáfora que creamos, para darle algún sentido a esa experiencia que vivimos, no todos necesariamente por ese sentido que creamos salimos fortalecidos, y nos volvemos un modelo de vida para otros como resultado de esa experiencia, pero intentamos encontrarle sentido a esa experiencia que es tal vez un recurso obligatorio, tal vez frente a esta situación límite, intentamos encontrarnos de alguna manera frente a eso. Con esos elementos creo que tenemos justamente un conjunto de puntos interesantísimos para conversar con Efren, y creo que hay varios, ¿Cómo entendemos las situaciones límites? ¿Qué significa justamente hacer sentido de una experiencia límite? ¿Y qué podemos aprender también de las experiencias de una persona que como Víctor Frank vive las experiencias del campo de concentración, vive las experiencias concentracionarias, y dentro de ellas vive una cantidad de elementos que sin duda son críticos, y que hoy día incluso pensaríamos que ninguno de nosotros estaría en posibilidad siquiera de soportar o de salir fortalecido, incluso después de haberlas vivido. Efren, nuevamente con un saludo y dándote las gracias, pues bienvenido y te escuchamos. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Jenny, por tu presentación, y bueno, todos los que hacen esto posible y todos los que están acá. Pues bueno, esta es una de mis pasiones desde hace muchísimos años, y empezó curiosamente a leer la biografía de Víctor Frankl. De hecho, mi decisión de estudiar psicología, estando de estudiante de ingeniería química en la Universidad Nacional, fue porque ese libro me dañó todo, y dije, esto es por otro lado. Y bueno, de Frankl hay varias biografías, hay un par de autobiografías y unas biografías hechas por otras personas, pero este fue un hombre que nació en 1905, y esto implica que haber nacido en Austria en 1905, llevaba de la mano haber atravesado dos guerras mundiales, y después de la Primera Guerra Mundial, hubo una especie de, por decirlo así, epidemia de suicidios en la gente joven de la Viena de esa época. Y dentro de esto, pues Frankl tuvo que perder a un buen amigo, y entonces este hombre decide, voy a ser médico y voy a ser psiquiatra, en esa época era Freud como el ídolo de un paradigma nuevo que surgía, y voy a volver una psiquiatra para ayudarle a la gente a que no pase por estas cosas, y armó unos centros de orientación juvenil con colegas que eran estudiantes de medicina, y en ese momento Frankl fue permeado por las ideas de filósofos y psiquiatras, pero hay dos en especial que vale la pena traer aquí, porque uno de ellos fue Karl Jaspers, un hombre que nació en 1883, y que sufría de una enfermedad pulmonar muy importante, que hizo que no tuviese una infancia clásica, que no podía agitarse, no podía jugar, no podía correr, él veía a los niños desde la ventana, y este hombre se adentró en una área de la filosofía conocida como la fenomenología, que tiene un tema súper interesante, y es como la, suena un poco extraño, pero la capacidad de detener el tiempo, de poner entre paréntesis cosas que nos permitan acercarnos a una forma de conocer ciertas realidades, y Jaspers creó un término que se conoce como situaciones límite, las situaciones límite de la existencia, pues toda esa influencia jasperiana, de la mano de otro filósofo, Jaspers es la psiquiatra, pero lo conocen más como filósofo, de la mano de otro filósofo que se llamaba Max Scheller, que ha tenido, tiene todavía una influencia importante en el tema de la fenomenología de los valores, y la manera como se concibe el ser humano. Pues Frank, en medio de la posguerra, Primera Guerra Mundial, influido por todas estas ideas, empieza a preguntarse sobre el sentido de la vida. Ya traía esa preguntita desde niño, en una de sus biografías, casi lo expulsan del colegio, porque se levanta en la mitad de la clase de biología, y le dice al profesor de biología, si la vida no es más, sino un proceso de oxidación y reducción, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Y ahí lo sacan de clase, porque eso fue hace un siglo, contestarle al profesor, sería gravísimo. Pasa esto, y bueno, pues Frank le da judío, viene la Segunda Guerra Mundial, él venía trabajando ya en estos temas, pero cuando llega la Segunda Guerra Mundial, y tienes que atravesar varios campos de concentración durante cuatro años, y ahí ya pierdes a tu esposa en embarazo de tu primer hijo, y pierdes a tu mamá, y pierdes a tu papá, a quien además acompaña en ese proceso de irse, de morir, y pierdes a muchos de tus amigos, llega un momento en el que dice, bueno, esto me tocó a mí, esto que vengo hablando, esto que ya he venido escribiendo, porque ya él, de hecho, tenía varios artículos, pero su primer libro, se lo quitan apenas llega a los campos de concentración, y en esa época, pues no había iCloud, ni nada de esto, entonces fue una pérdida de su hijo académico, y le toca vivir una experiencia, pues los que se han leído el texto, del Hombre en Busca de Sentido, es un texto muy enganchador, y muy fuerte, pero lo que no, lo que se ha generado en términos de confusión, es pensar que la preocupación, por el tema de sentido de vida, en ámbitos psicológicos, nació en los campos de concentración, porque así no fue, esto venía desde antes, lo que pasa es que una experiencia de ese calibre, pues por supuesto hace que se reevalúen, n cosas, y tal vez una, la que a mí más me impactó, es cuando Frank le empieza a contar, que una vez llegan los aliados, y se produce la liberación, mucha gente decide quedarse viviendo, dentro de los campos de concentración, y que él se enteró, de mayor cantidad de suicidios, después de los campos de concentración, la gente no se mató tanto, dentro de los campos, sino después, y él empezó a preguntarse, ¿pero por qué? ¿Por qué? Bueno, al parecer, lo que los mantuvo vivos, fue la esperanza, de alguien que los esperaba, de una misión por realizar, de una tarea por continuar, de un propósito, que había quedado en paus, y cuando salen de los campos, y se encuentran con que, su familia no los esperaba, porque su familia también había muerto, o la empresa, o el lugar, donde querían desplegar, las cosas que para ellos, ellos eran valiosos, ni siquiera existía como estructura física, porque habían arrasado zonas completas, y ahí, cuando la gente perdió esto, ahí entonces decidieron matarse, y para Frankl, que llevaba un tiempo trabajando, en el tema de suicidio, él dirigía un pabellón, de personas con intento de suicida, antes de que se diera todo esto, pues claro, se convirtió esto en un tema, central, y fundamental, y empezó toda la difusión, de este pensamiento, pero fue solamente hasta 1964, cuando Frankl, empieza a viajar, a la universidad de Harvard, a plantear, todo su pensamiento, que empieza a investigarse, esto como concepto, en 1964, se crea como el primer instrumento, para evaluar sentido de vida, se crea en Estados Unidos, y eso tiene una implicación, porque resulta que, esta concepción de sentido, es una concepción, que tiene una influencia cultural, súper fuerte, es decir, la meta, llegar a la meta, es una perspectiva, muy pragmática, y muy americana, entonces ese primer test, que era el test del propósito vital, era un test, que tenía un énfasis en esto, en tener metas en la vida, de ahí, a hoy, 60 años después prácticamente, pues la explosión, de investigaciones, desde diferentes perspectivas, en torno al tema, de sentido de vida, ha sido, gigante, ya no es, un terreno exclusivo, de las terapias existenciales, o de las terapias humanistas, sino que básicamente, diferentes ramas de la psicología, la administración de empresas, la medicina, la filosofía, es decir, el tema de sentido, no es algo exclusivo, de una disciplina, sino, es algo exclusivo, de la humanidad, por decirlo, en estos términos, y ahí, comprender el concepto, de sentido, pues es un tema, súper complejo, porque, tú dices, bueno, sentido, es lo mismo, que significado, de dónde viene el término, de qué se trata, en el pensamiento de Frankel, se habla del logos, y el logos, también, tiene varias, acepciones, ¿no? A veces, el logos es asociado a Dios, a veces, el logos es asociado a la razón, a veces, es asociado a la lógica, pero la influencia que tenía Víctor Frankel, era una influencia cheleriana, que eso hace, que el componente afectivo, fuese muy importante también, como esta frase famosa, de este, hombre Pascal, que decía, el corazón tiene razones, que el intelecto, a veces, no logra comprender, nosotros nos pusimos en una tarea, de tratar de recopilar, las diferentes definiciones de sentido, que había en diferentes lugares, las definiciones empíricas, de los instrumentos, de medición de sentido, para tratar de, armar una definición, lo más incluyente posible, dentro de lo posible, y, y terminamos, definiendo el tema de sentido, como una percepción afectiva, y cognitiva de valores, que invitan a la persona, a actuar de un modo u otro, ante una situación particular, o la vida en general, confiriéndole identidad, y coherencia personal, y a partir de ahí, tratar de, de investigar un poco, dentro del tema, porque, digamos que, lo que encuentras, de, de unos buenos años para acá, es que, la gente que percibe más sentido, por lo menos, en, en la evaluación, es gente que, consume drogas, es gente que tiene, menos prejuicios, y mejores vínculos sociales, es gente que sufre, de menor depresión, tiene menos ansiedad, tiene menos trastornos, de la personalidad, soporta mejor los eventos traumáticos, tiene una relación poderosa, con afecto positivo, con felicidad, con construcción, de vínculos, y datos salen, pero con una fuerza importante, en el mundo laboral, encuentras otros datos poderosos, de qué significa, trabajar con propósito, y resulta que, que cuando eso sucede, pues, el tema toma mucha fuerza, porque termina convirtiéndose, como en un macro factor, por decirlo así, en salud mental, e incluso en salud física, porque algunos datos, empiezan a mostrar, que hay gente, que termina viviendo más años, después de diagnósticos, de enfermedad terminal, o que tiene respuestas, inmunológicas distintas, en medio de eventos, complejos, y entonces el tema, de sentido de vida, termina trascendiendo, el pensamiento de Frankl, y se convierte en un elemento, que termina siendo investigado, desde diferentes fuentes, y desde diferentes perspectivas, y eso hace que a veces, aterrizarlo, no sea tan fácil, pues bien, Frankl, con la influencia, que tenía de Jaspers, consideraba, que habían tres grandes caminos, por los que era más fácil, tener experiencias de sentido, entendidas en parte, como experiencias de valor, que generaban, esta sensación, de que la vida vale la pena, de hecho, acuñó, una frase, en los campos de concentración, que era, si a la vida, a pesar de todo, iba de la mano, de una frase, que tomó prestada de Nietzsche, que es, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar, casi cualquier como, y se volvieron como lemas, como lemas, dentro de, dentro de este tipo, de reflexiones, pues Frankl consideraba, que habían tres caminos, uno, era el camino, de los vínculos, para Víctor Frankl, los vínculos amorosos, los vínculos, no solamente de pareja, sino, las relaciones, el tejido social, la conexión con otros, eran una de las posibilidades, más altas de sentido, dos, el camino del hacer, en términos del trabajo, de lo que das al mundo, de lo que creas, de lo que entregas, como la segunda posibilidad, alta de sentido, y el tercero, asunto por el que, ha sido muy criticado, pero hay que entender, la manera como lo plantea, el sufrimiento, porque claro, muchos dicen, obvio, si estuvo en cuatro, campos de concentración, pues el sufrimiento, tiene que ser, y resulta que, que Víctor Frankl, jamás, en sus textos, ha planteado, que tengamos que buscar, el sufrimiento, para nada, lo que sí va a plantear, es que, es absurdo buscarlo, porque es él, el que te va a buscar a ti, es decir, es innecesario, buscar el sufrimiento, sino que el sufrimiento, es parte de la vida, y que, la evitación del sufrimiento, la constante huida, o lucha, contra el malestar, o contra el sufrimiento, termina a veces, perpetuándolo, mientras que, la aceptación del mismo, la aceptación, extrema, la aceptación radical, de algo que es parte, constitutivo de la vida, hace que, el sufrimiento, pueda incluso, llegar a dotar, la vida de sentido, y estas reflexiones, parten, de los conceptos, jasperianos, porque lo que Jasper decía, es que, cuando aparece, una situación límite, nosotros somos seres situados, esta es una situación, cuando salamos de esta, entramos a otra, y en ese continuo, entrar y salir, de situación en situación, aparecen unas situaciones, particulares, que se conocen, como las situaciones, límite de la existencia, que son situaciones, que en pocos minutos, horas, o días, pueden fracturar, tu proyecto de vida, pueden fracturar, tu proyecto de pareja, o tu proyecto laboral, y, atraviesas, tres etapas, una, se conoce como, la soledad del cognoscente, que es esa etapa, en donde intentas buscar, por la ruta del conocimiento, una explicación, que te permita manejar, lo que estás viviendo, y el conocimiento fracasa, tú le puedes decir al médico, doctor, pero por qué murió mi padre, y él te va a decir, porque tenía cáncer, y tú le dices, sí, pero por qué murió, no, pues porque el cáncer, hizo metástasis, claro doctor, pero por qué murió, bueno, porque la metástasis, se apoderó de todo el organismo, sí doctor, pero por qué murió, y cuando el conocimiento fracasa, inmediatamente, te enfrentas con la incertidumbre, te enfrentas, con la impotencia, y el desamparo, y las falacias, las falacias de control, se caen, y la angustia aparece, para poder dar después, un salto cualitativo, a un momento, que se llama, la apertura, de la existencia posible, que es aquel momento, en el que, la vida no sigue igual, pero sigue, y muchas cosas, que no se habían evidenciado, o que gracias a la presencia, del límite, aparecen, se convierten, en posibilidades, hasta que das otro salto cualitativo, que llamas, la vida filosófica, de la existencia, que es cuando, vive distinto, cuando, cuando el sufrimiento, adquiere incluso, un sentido, bueno, Frank, el impregnado, de todos estos, de todas estas reflexiones, y además, con la experiencia, que se mandó, en esos campos, pues, desarrolla, una serie de textos, en donde plantea, cómo el sufrimiento, puede convertirse, en una posibilidad, muy poderosa, incluso Frank lo plantea, como la posibilidad, más poderosa, para encontrar sentido, y ahí nos va a decir, miren, el sufrimiento, puede conducirte, a la prestación, la prestación, significa, que muchas veces, tus propios desiertos, muchas veces, las situaciones difíciles, que viven, te dan cierto aprendizaje, que al ponerlo, al servicio, de otros sufrientes, tu vida, tiene una experiencia, una experiencia significativa, de tal forma, que madres, que han perdido sus hijos, le ayudan a otras madres, que han perdido a sus hijos, alcohólicos, le ayudan a otros alcohólicos, gente que ha vivido, ciertas dificultades, a otras, dice, y además de la prestación, el sufrimiento, te da un tipo de madurez, entendido, como una ganancia, interna, de mayor libertad, dado que, te aferras, y crees, en algún momento, que no puedes vivir sin esto, o sin aquello, en las diferentes etapas, de la vida, y resulta que, pierdes esto, o pierdes aquello, y sigues vivo, y pensaste que ibas a morir, pensaste que no ibas a sobrevivir, si se acababa un matrimonio, si se moría tu padre, o si no podías ir a la fiesta del viernes, o lo que sea, en su dimensión, y ganas un espacio, de libertad más grande, y tercero, decía, además, el sufrimiento, te va a dar crecimiento, en términos, o en este contexto, entendido, como, haber transitado, ciertas oscuridades, por decirlo así, no te libera, de otras oscuridades, que tengas que cruzar, haber sufrido, no te libera, de otros sufrimientos, pero, es posible, que, hayas podido, en medio de ellos, desarrollar ciertas habilidades, o ciertos recursos, que van a permitirte, que puedas gestionar mejor, otras dificultades, que puedan ir apareciendo, a lo largo de la vida, y esto además, lo va a linkear, con el hecho que, el sufrimiento a veces, hace transparente, lo que es valioso en la vida, a veces te permite revalorar cosas, que habían perdido valor, por diferentes circunstancias, a veces te permite, detener un poco la vida, como, como un espacio, reflexivo, para poder decidir, nuevos caminos, o nuevos proyectos, a transitar, y, nos va a decir, mira, en la vida te encuentras, con sufrimientos, algunos, eh, tienen una posibilidad, alta de sentido, y otros tienen, una posibilidad, baja de sentido, pero esto depende, de cada, es una cosa, que está decidida, ni estructuralizada, tal, porque, la lucha, por, una relación, de pareja, es un sufrimiento, creo que tenemos, un problema, de conexión, con, con Efra, vamos a dar, unos minutos, mientras, él se conecta, pero quisiera, como ir, abordando, algunos de los, de los puntos, mientras tanto, te agradezco Angélica, si lo vas, contactando, para, para revisar, qué pasó, pero quisiera, como retomar, algunos de los puntos, que están también, relacionados, con, con el, con los conceptos, que se planteaban allí, no, y es, en qué medida, la búsqueda de sentido, está relacionada, con el sufrimiento, que era una, una pregunta, que, que, se reitera, no, y es si el dolor, por sí mismo, da sentido, pero, creo que, de alguna manera, lo que, lo que venía, planteando, Efra, que ya veo, que se conectó, es que, no, no es que, no es como, la búsqueda del sufrimiento, por el sufrimiento, como, una necesidad, indispensable, si se quiere, para la vida, sino, el aprendizaje, o las lecciones, o el, el, lo que se puede aprender, a partir de esas experiencias, de, de sufrimiento, Efra, ya te volvimos a, acabas de asustarme, a conectarme, otro día, di una conferencia, di 20 minutos de conferencia, y solo me oía yo, escuché, y estaba hablando solo, se perdió, solo una, una partecita, estabas hablando fundamentalmente, de la, de la, del aprendizaje, que puede dar un sufrimiento, un evento de sufrimiento, luego, para otra situación, similar, y señalabas, pues, que, digamos, no te libera del sufrimiento, pero te da libilidades, de alguna manera, para gestionar, y hacia ello, la aclaración, pues, que no, esto no significa, de alguna manera, que la búsqueda del sentido, está ligada directamente al sufrimiento, sino que, de los sufrimientos, es posible, hacer sentido, digamos, de diferentes modos, ¿no? Creo que, tal cual, esa es una de las, digamos que esa es una crítica, que se le ha hecho, al pensamiento de Frankel, pero es una crítica, porque la misma palabra, sufrimiento, genera, a veces, una reactividad, como que, esto, no quiero ni hablar de sufrimiento, ¿no? No quiero que esto exista, pero lo que va a plantear Frankel, por supuesto, es que, buscar el sufrimiento, no tiene una lógica, ni es el camino, para hallar sentido, sino que, como el sufrimiento, es parte ya inherente de la vida, entonces, bueno, como hay ahí, algo que hace parte de, y habla de sufrimientos necesarios, o sufrimientos innecesarios, pero entendidos, bajo el hecho, que hay ciertos esfuerzos, humanos, que hay ciertas luchas, que hay ciertas batallas, que yo puedo asumir, o puedo no asumir, pero que en cualquiera de los dos casos, va a haber un sufrimiento, es, yo a veces digo en broma, y es como, ir al odontólogo es un sufrimiento, por decirlo así, pero no vaya, a ver si no es otro sufrimiento, ¿no? Entonces, a veces, cuando, por el lado A, o por el lado B, va a haber un sufrimiento, pues tenemos que optar, por aquel sufrimiento, que, que nos pueda generar, una experiencia de valor, o un aprendizaje, mucho más importante, y creo que, ya un poco para ir cerrando, porque creo que el tiempo, se me ha agotado ya, creo que esta es una época, muy, muy interesante, para, para tomar, muchos de estos pensamientos, también muchos de los datos, que se han derivado, de toda la investigación, que hay sobre propósito, porque por supuesto, un impacto de estos, nos lleva, a esa soledad, del cognoscente, que hablábamos al principio, como de que, por, por dónde eso, o qué va a pasar, por supuesto que, 15, 15 puntos, de crecimiento económico, pues va a generar, un impacto, de desempleo, van a haber tensiones, niños en la casa, de seis años, que se les cae el internet, y se vuelve una locura, y los papás en teletrabajo, y eso es una cosa, es una época, compleja, y yo creo que esta frasecita, de Nietzsche, tiene una vigencia, muy poderosa, quien tiene un porqué, para vivir, puede soportar, casi, cualquier como, eso no quiere decir, que no se sufra, o que no duela, o que no sea complejo, ¿no? Y creo que esa es una apuesta, interesante, yo cuido más mi vida, cuando tengo la experiencia, de que esta vida, lo vale, yo cuido más mi salud, cuando tengo la experiencia, de que esta vida, tiene sentido, no es que, tener sentido, te mejore la salud, lo que pasa, es que, tener sentido, si hace, que tengas una, motivación intrínseca, mucho más poderosa, para que la cuides, de una u otra forma, uno cuida lo que vale, si no vale, hay indiferencia, ¿no? Bueno, muy bien, corrí, voy a parar aquí, para no abusar del tiempo, Efraín, muchas gracias, creo que tenemos, pues muy buen, muy buenos temas, si se quiere, para, para conversar, y también un, un conjunto de elementos, que han surgido también, de las preguntas, que, que se han formulado, para Jenny, para ti, yo quisiera simplemente, recoger algunos elementos, y luego le doy la palabra, angélica, para, para tal vez, recoger estas, estas preguntas también, y de, de lo que señalaba, Efraín, y de esta experiencia, de Victor Franklin, de alguna manera, se, 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 puede desprender también, como la, percepción, tal vez, de que, de la misma manera, que lo hablábamos, a propósito de la resiliencia, como que la, la, la busca de sentido, es como un mandato moral, ¿no? Como que, de alguna manera, todos deberíamos estar en esta, en esta vía, pero, a veces nos enfrentamos también, a situaciones críticas, en las que, los horizontes, para crear sentido, frente a, frente a la vía, se tornan, evidentemente, mucho más difíciles. Creo, en todo caso, que de, como, de lo que señalas, es que, de esas experiencias, de dolor y sufrimiento, con las que nos confrontamos, de manera constante, la búsqueda de sentido, también, o la, la posibilidad de hacer sentido, de encontrar sentido, frente a esas experiencias, pues, está, atravesado por algo, que también nos señalaba Jenny, en su presentación, y es en la posibilidad, de, de la aceptación, de la situación, de la, de la aceptación, incluso, de la condición fundamental, del, del, del sufrimiento, como una posibilidad, y, y que se confronta, si se quiere, con estas resistencias, que a veces, en la vida cotidiana, imponemos, o, o asistimos, o nos relacionamos, un poco con ellas, como que nos plantean, siempre, la, la imposibilidad, de, de, de relacionarnos, si se quiere, con esas, con esas situaciones, de, de sufrimiento, y quisiera retomar, finalmente, dos puntos, que conectas, Efren, con, con los, planteamientos, que señalaba Jenny, y es, la importancia, que tienen los vínculos, ¿no? Construir, vínculos con el otro, vínculos significativos, con el otro, pero también, hacer prácticas, relacionadas, con el hacer, ¿no? Jenny nos ha hablado, también, del lugar, que tiene la creación, pero que creo, que también, de alguna manera, está ligado, con, con esto, que tiene que ver, con el, con el hacer. Con eso en mente, no, no, no quiero, por supuesto, hacer un resumen, ni mucho menos, tal vez, señalar estos puntos, como un punto, para, para ahora, para, conversar, a partir de las preguntas, que nos han formulado. Jenny, si quieres, encender tu cámara, para que te podamos, ver, eso, perfecto, ahí está mucho mejor. Si, te parece, Angélica, podemos retomar, algunas preguntas, las, las planteamos, como en conjunto, y, pues, les damos nuevamente, la palabra, a nuestros invitados, para responderlas. Listo, hola de nuevo, prefieren, que haga, todas las preguntas, que, pues, las preguntas, que seleccionemos, de una vez, o vamos haciendo preguntas, y las van respondiendo. Yo creo, que por el tiempo, Angélica, tal vez recojamos, como en conjunto, todas, tal vez, posiblemente, no vamos a alcanzar, a responder todas, hay algunas, que tal vez, seguramente, van a llevar un tiempo, llevarían un tiempo adicional, pero también, de repente, algunos, querrán luego, escribirles, también a ellos, y conocer, también, un poco, de su propio trabajo. Entonces, si quieres, agrupémoslas, y damos un tiempo, un tiempo, para lo que alcancemos, también, al responder, también, por el respeto, del tiempo de todas. Listo, perfecto. Entonces, la primera, que quiero recoger, que creo que la han hecho, en ambas, en ambas vías del sentido, y la resiliencia, es si, es necesario, vivir el trauma, o si es necesario, el sufrir, para que haya, búsqueda de sentido, o para que haya resiliencia, que digamos, se ha dado ahí, una conexión interesante, entre las preguntas, de las personas. La siguiente, que también han, insistido, es si hay una diferencia, entre el dolor, y el sufrimiento, que también, me parece, una, como precisión, importante, que señalan, las personas, que nos han preguntado, y, hay otras, si, la madurez emocional, tiene que ver, con la resiliencia, y lo mismo, en la búsqueda del sentido, si la madurez emocional, la favorece, o, o, que sucede, cuando, hay este tema, de madurez emocional, y, si el sentido, se descubre, o se construye, es la última, que, que hacen, y cierro, con una, que se relaciona, también, con el contexto, colombiano, y, espero haberlo, entendido bien, a la persona, la hizo, y es, que las comunidades, indígenas, se, como que, separan, desde una noción, de resistencia, ¿en qué medida, esa noción, de resistencia, también, favorece, la transformación, del contexto, para que, generar procesos, de resiliencia, que sería, en qué medida, la resistencia, también, llega, en cierto punto, a favorecer, la resiliencia. Efren, dale. Bueno, muy bien. Yo soy todo un caballero. Exacto. Bueno, miren, que sea necesario, sufrir, para encontrar un sentido, yo, la verdad, no creo eso, creo que, creo que, el amor, es una posibilidad genial, el trabajo, es una posibilidad genial, la conexión, con personas, acciones, circunstancias, es una posibilidad genial, lo que me parece, muy complicado, es no sufrir, es decir, me parece un imposible, más bien, es no sufrir, es, es un constitutivo, de la vida, llámese, hambre, a las 12 del día, acostumbrado a almorzar a la una, pero ahí sientes algo, llámese, es decir, no hay forma alguna, entonces, no creo que sea, el único camino, pero lo que sí creo, es que como es parte de la vida, entonces, y una parte muy importante, muy importante de la vida, porque es algo que, de lo que decía Víctor Frankel, todos nos vamos a equivocar, todos vamos a sufrir por la pérdida de algo, y no siendo lo suficiente, nos va a dar por morirnos, y son, o sea, no hay forma alguna, de escapar de sufrimiento, culpa y muerte, que son situaciones límite, tanto en Jaspers, como en Frankel, y que, y que están allí, entonces, como están allí, y tienen presencia, pues sí creo que son un camino de sentido, pero más porque hacen parte de la vida, como, como algo necesario, para que la vida tenga un sentido. Ahora, si esto se construye, o esto se descubre, para Frankel, se descubre, para mí, porque Frankel tiene una influencia muy poderosa de Mark Scheller, que es el objetivismo de los valores, entonces se descubre, pero, en la última época, tú puedes encontrar textos de Frankel, donde da un tránsito, a la subjetividad, en donde esto es algo, que es personal, que es intransferible, que, ahora, ¿yo qué pienso? Yo que pienso, que lo uno no se puede dar sin lo otro, es decir, es posible que efectivamente algo, mejor dicho, yo te puedo dar las gracias, pero no sentirme agradecido, como decía Sartre, podrás obligarme a tener las gracias, pero nunca que me sienta agradecido, entonces, claro, la gratitud existe ahí, como algo que puede ser objetivamente bueno para la mayoría, quizás, pero si yo no me siento agradecido, pues no está pasando nada, ahora, si no existe ese objetivo, pues tampoco me puedo sentir agradecido, entonces, para mí es un link, entre el objetivo y lo subjetivo, y no algo simplemente como, a partir de hoy voy a sentir amor por ella, pues no se puede, a partir de hoy voy a, sino que necesitas de, de construcción y descubrimiento al mismo tiempo. Jenny. Ya, ya, tómenla, ahí va la papa. A ver, digamos que, el sentido, yo, no me voy a meter, ya tenemos a Fran con, 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 con Víctor Frank, voy a meterme por acá, así que no, no, no me pongan a decir lo que, de Víctor Frank, voy a coger el sentido, desde lo que entiendo por, por cirugía y para, para ella la resiliencia, como ataste la pregunta, Angélica, entonces, digamos que, el sentido es, voy a utilizar un verbo de abuelita, impajaritable para la vida, porque, digamos, es lo que te permite, estar, construyendo tu historia, tu narrativa, ¿saben? O sea, como que cada uno de nosotros, tiene una narrativa, de quién somos nosotros, y eso tiene que ver con, ese sentido. Ehm, y, en ese sentido, digamos que, el trauma, si será necesario, para la resiliencia, para que hablemos de resiliencia, cuando estamos hablando, desde una perspectiva, como la que maneja, Boris Sirunik, y como la que manejan, muchas personas, en Latinoamérica, digamos, como que hay una corriente fuerte, en el, por esa vía, eh, porque, porque, digamos que tiene que ver con, la resiliencia tiene que ver con, que tiene que haber una ruptura del sentido, ¿no? Es una sensación en que no hay, un orden de las cosas, no puedes, no, 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 no comprendes que ocurrió, ¿no? Entonces, ahí voy a estar con, una cita que hacía, eh, Efraín sobre, sobre, que hace Frank, sobre Nietzsche, ¿cierto? Para, eh, decir el que tiene un porqué, para vivir, puedo soportar casi cualquier cómo, y entonces, ahí también creo que hay que, habrá que situar muy bien a Nietzsche, ¿no? Porque si no terminamos en, en, en el échale ganas, busca un porqué, busca una razón para vivir, y luego entonces podrás hacer cualquier cosa, ¿no? Y habrá que acordarse que Nietzsche, es el filósofo del martillo, ¿no? Es la trasvaloración de los valores, es tumbar, lo, lo existente, para construir, ¿no? Entonces, en ese, no se trata de una moralización de la persona, el sentido de vida, no se trata de hacer un mapita, describiendo cuáles son tus objetivos, para qué después puedas cumplirlos, no es tan sencillo como eso, eh, porque tienes, tiene que hacerte sentido a ti mismo, no basta con que lo escribas, no basta con que digas, ah, quiero ser psicóloga, quiero tener un esposo, quiero tener cuatro hijos, y luego encontré el sentido, porque ya tengo el porqué, entonces tengo el, el cómo, ¿no? Entonces, no, no, no es tan sencillo, porque tiene que hacer sentido a ti, tienes que, tienes que lograr que algo atajas en eso, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de un nuevo desarrollo, no del mismo desarrollo, lo que no quiere decir es que una persona no sea menos, menos digna como persona, por no haber emprendido un proceso de resiliencia, por no haber vivido un trauma, porque además también, hay veces creo que tenemos ahí la tradición judio-cristiana metida, y es una lógica de que aquel que sufre más, es un poco más digno para la vida, ¿no? Y más si sufrió y luego tuvo algo, entonces tendemos, por ejemplo, a pensar que si una persona ha sufrido cualquier cosa, que tenga de bien, pues eso ya es resiliencia, ¿no? O sea, si a mí me cascaban cuando es chiquita, pero y saqué una carrera, entonces soy resiliente, y pues no, o sea, entonces además tengo que agradecerles, es como, no, o sea, yo puedo tener éxitos en mi vida, lo que no quiere decir que haya logrado emprender procesos de resiliencia, y ahí voy a atar con la pregunta, de qué haces de la resistencia y la resiliencia, que me parece una pregunta súper bonita, y súper importante, porque entre otras cosas en el trabajo, de hecho, con un trabajo con Juan Pablo, con Juan Pablo, el que me invitó, Juan Pablo, me encantó, con mujeres, ¿no? Entonces, se paraba, estamos de hecho con Angélica, trabajando, viajando en uno de esos encuentros, entonces me decía una mujer, pero ¿cómo así? Yo no, yo no, yo no soy resiliente, entonces me decía, porque ella se sentía que, pues que todos los intermentores le venían diciendo, que si era resiliente, la llevaban a conferencias para decir que era resiliente, pero que si tenía rabia, pues quizá no la llevaban a las conferencias, ¿no? O si tenía rencor, pues quizá no era digna de llevar a la conferencia, ella tenía que decir, yo he perdonado, y me he sobrepuesto, y he construido, y no sé qué, bueno. Y claro, la resistencia genera transformación, lo que pasa es que es muy difícil hacerse la pregunta tranquilamente por el sentido cuando estás resistiendo. Entonces, si mi pareja, voy a ponerme dramática, si mi pareja, por suerte no me pasa, pero pues espero que no me pase, porque no lo sé, si mi pareja me pega, ¿cierto? Y yo intento mirar qué hago ante esta situación, busco recursos, entre esos puede ser la terapia, entre esos puede ser el esconderme, entre esos puede ser cuando, que alguien me avise si viene tomado para salir corriendo, que alguien me avise si no tomó para salir corriendo, porque no siempre será, y luego entonces ve, y entonces hacer algo, pues preguntarme sobre qué quiero cuando estoy intentando protegerme de algo que me agrede, es muy difícil. Entonces era lo que yo les decía a muchas de las comunidades que vivieron en conjunto de Colombia, pensar en procesos de resiliencia cuando te están matando, no es fácil, y no es casi que imposible, porque tienes que estar atento a proteger tu vida, lo que no quiere decir que no generes procesos de transformación, porque resistiendo tienes que decir, esto no puede seguir pasando, ¿qué hacemos para que, cómo hacemos para divulgarlo? ¿Cómo hacemos una divulgación para que esto no siga ocurriendo y todo el mundo sepa que nos están matando, que aquí está pasando algo? Entonces eso genera una transformación, pero ya en lo que tiene que ver con la resiliencia tendrá que haber un contexto de tranquilidad para poder emprender. De hecho, en el 2017 cuando vino Cirúznica a Colombia, le preguntaban cuántos años necesitaba Colombia, pensando que el proceso de paso hubiera estado un poco más estable, digamos, en ese momento se creía toda la ilusión de que todo iba a ir mucho más tranquilamente, que ya hemos encontrado un espacio para la pregunta, para preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nosotros? En este momento no es tan claro el espacio de la pregunta. En ese tiempo, en 2017, cuando había esa perspectiva, él decía más o menos unos 30 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso implica preguntarse, volverse a preguntar, decir, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pero cómo así? ¿Por qué este lo mató al otro? ¿Y por qué el otro no lo mató? ¿Y tú qué sentiste cuando lo mató? Entonces es un acto no solo de comprensión del hecho, sino un acto de reconstruir y retejer. Entonces no será lo mismo la resiliencia, que la resistencia, pero la resistencia será necesaria para la resiliencia, porque si yo no resistí, ni siquiera llegué. Y contesto antes, porque sé que Juan Pablo hace una pregunta súper chévere, la de la madurez, y me devuelvo a Nietzsche para esa pregunta. Si era madurez, ¿cierto? Si madurez emocional. Entonces yo te diría, ¿qué es la madurez emocional? ¿Sí? O sea, la trasvaloración de los valores. O sea, digamos que es un poco la pelea que yo tengo con esos estilos de resiliencia, porque claro, efectivamente, si yo tengo un estilo de apego seguro por la familia a la que provengo, o lo que les decía, o si yo tengo una estabilidad económica cuando entré a esta cuarentena, pues tengo unos factores de protección que me posibilitarán más fácilmente hacerme esa pregunta. Pero primero, ¿qué será esa madurez? Porque muchas veces esa madurez es la que lleva a que se rompa. Hablábamos de resiliencias, hablábamos de los grandes transportadores de serotonina, los grandes transportadores de serotonina en un momento dijeron, ¡Ese es el gen de la resiliencia! ¡Lo hemos encontrado de eureka! Y entonces, pues yo ahí más o menos me iba pegando un tiro, porque el que no es transportador, más y serotonina, es el que se la pasa chillando por todo, porque ve la mosca y dice, ¡ay, la mosca! Porque se alegró, ¡ay, qué alegría! Pues yo era de esas, ¿no? Entonces esos más o menos éramos una subespecie, ¿no? El nazismo de nuevo, esos había que eliminarlos, ¿no? Según la Guerra Mundial, esos fatí perdidos, ¿no? Entonces Sirulnik dice, claro, o sea, el que tiene bajo transporte de serotonina será un niño tímido en principio, un poco más inseguro, más introvertido, ¿cierto? Pero, ¿a qué es esa condición física, bioquímica, ¿a qué lo forzará? Pues a crear vínculos significativos, porque si no te vuelves un ocho. Entonces es el niño que en el jardín, pues no es el que, hola, ¿cómo estás? Sino que consigue un amiguito primero y le dice, hola. Y ahí empieza a entretejer una relación significativa, mientras que el otro, el que estaba como, ja, ja, cuando lo coge en la vida y lo hiere, pues entonces queda un poco confundido, porque dice, espérate un segundo, ¿cómo es esa vaina de los vínculos? ¿Cómo le hago para soportar esta vaina? Entonces no hay una forma perfecta para, hay una combinación que nos permite, que nos facilitaría hacer ciertos procesos, pero yo no puedo decir que Jenny Sánchez, suponiendo que tenga estilo de apego seguro, porque seguro mi papá, mi mamá y mi abuelita me están viendo en esta conferencia, entonces les voy a decir que tengo un apego seguro, entonces luego entonces, gracias a ellos seré resiliente, si me llega un golpe en la vida. No podemos predecir y anticipar que la resiliencia va a tener lugar, podemos decir que hay unos factores de protección que viabilizarán el que más fácilmente pueda tener lugar, pero yo no sé cómo se rompió el sentido de donde se rompió, y si podré recuperarlo, y cómo haré para recuperarlo. Sí, quería tal vez agregar algo que conecta con lo que acabas de señalar, pero también con algo que tiene que ver con esta diferencia entre resistencia y resiliencia, porque seguramente a veces estamos asociando la resistencia, digamos como uniendo la resistencia política con la resistencia psíquica, de alguna manera, y tal vez estamos situados en los dos ámbitos complementarios, pero un poco diferentes, porque muchos actos de resistencia política están atravesados por la resiliencia, muchos actos de resistencia son actos de creación, muchos actos de resistencia son situarse a otro lugar para interpretar de otra manera la realidad que viví, pero está la resistencia tal vez psíquica, y que lo señalaba en algún momento también Efren, y es la resistencia a aceptar la realidad que estoy viviendo, que también se liga un poco con esa resistencia política, porque algo de la resistencia política es oponerme a eso que está ocurriendo, pero oponerme a algo que está ocurriendo no significa no aceptar que efectivamente está pasando, que eso efectivamente me sucedió y ocurrió, y desde ahí es que tal vez encontramos unos puntos bellísimos de conexión, creo yo justamente del agenciamiento político que se logra, por ejemplo, a través de prácticas de resistencia o culturas de resistencia artísticas, que buscan particularmente encontrar formas de darle sentido a esas experiencias que se han vivido, pienso en los colectivos de organizaciones de mujeres víctimas de violencia sexual, los colectivos de víctimas del conflicto armado, buscando hacer sentido de otro modo de experiencias que de alguna manera tienen que aprender a evitar, y tienen que aprender a evitar porque no hay manera como de pensar en un otro momento, pienso por ejemplo en los familiares de desaparecidos, tener un familiar desaparecido no es algo como que yo simplemente acepto, porque de hecho es una catástrofe para el sentido mismo, es como las personas no se desaparecen, yo no puedo aceptar que esto está ahí, me tengo que situar un poco en el ámbito de la resistencia a aceptar esa realidad, pero también tengo, y eso es cierto, que aprender a evitar con el mundo del desaparecido, y tengo que aprender a evitar de alguna manera con esa catástrofe en mi vida cotidiana, lo cual no significa que la está aceptando, lo cual no significa que de alguna manera acepté que esa era la condición de mi vida, sigo tal vez haciendo resistencia y haciendo movilizaciones políticas en contra de esa condición, de esa situación, de ese contexto de impunidad que rodea, por ejemplo, la desaparición de un hijo, pero empiezo a crear también desde allí, y ahí también empiezo a situarme tal vez de otro modo frente a ese lugar, y eso creo que tal vez nos permite empezar a entrever también otros elementos que aparecen también en las preguntas y en los comentarios, y es justamente situar la posibilidad de que la resistencia es posible también en la resiliencia, pero digo estas resistencias que se ejercen tal vez en el ejercicio político, en el ejercicio político de nuestra vida cotidiana, y también cómo hay tal vez experiencias a las que Jenny decía ahora algo muy interesante en esta metáfora del cuadernito o del mapa de voy a hacer el mapa del sentido de mi vida, que no se logra tal vez así, y es también esas experiencias a las que es difícil situarse para encontrarle un sentido a esa experiencia, ¿no? Efraín decía, bueno, pero ¿por qué es este paciente que le pregunta al médico, ¿no? Que le pregunta al médico, ¿pero por qué se murió esta persona? ¿Sí? Que es otra pregunta que también a veces atraviesa nuestra vida, y es ¿por qué esto me sucedió a mí? ¿Por qué me tuvo que suceder a mí? Y en eso hay un ejercicio, decía Efraín, muy bonito de estar buscando, ¿no? De estar buscando interpretación, de estar buscando una articulación. En esa pregunta a veces es común a veces escuchar como, mira, deja de preguntarte por qué te pasó eso, simplemente te pasó. Pero esa pregunta se vuelve recurrente, ¿no? Se vuelve recurrente justamente porque los seres humanos estamos buscando de alguna manera encontrar algún sentido frente a esas experiencias. Y dada la recurrencia de esa pregunta, pareciera que de alguna manera también nos estamos enfrentando a situaciones complejas, como la injusticia, la impunidad, el asesinato de personas por parte de agentes del Estado que se deben proteger la vida, el asesinato de personas que están luchando por su comunidad como los líderes sociales, una pandemia, por ejemplo, que impide que yo pueda realizar un duelo de manera adecuada o un ritual luctuoso de manera adecuada por alguien que perdí. Pero creo que hay una potencia tremenda, si les entiendo bien y les agradezco, me corrigen como con este punto, y es que de alguna manera el intento de preguntarse por eso que sucedió, el intento de decir un momento, pero esto no debería pasar, esto no debería haber pasado por eso y tengo que hacer algo frente a eso, es una vía que conecta a la búsqueda de sentido en primer lugar y a la resiliencia en segundo. Yo lo que pienso es que hay una cosa que creo que me gustaría como subrayar y es que la resistencia implica también creación, porque es que Nietzsche lo dice, me pegaste en el dedo en el placer de los autores, entonces hay veces te tienes que volver serpiente y arrastrarte, hay veces te tienes que volver león y eso implica una suerte de transformación, pero para el momento, es la diferencia, estás intentando sobrevivir, estás intentando resistir a eso, en la resiliencia es una transformación en la que ya logras incorporar eso que ocurrió y lo haces como una parte de tu rompecabezas, no eres tú, ya no eres tú y esa situación como todo el tiempo presente, entonces yo creería que lo que sí, como tú dices, es que es interesante este tipo de situaciones, el límite de la vida, es que te obligan a la pregunta, te obligan a la pregunta y cuando la pregunta genera mucha ansiedad, te obligan a la negación, y la negación también es importante, de hecho, Cyrul Nick tiene un libro bien bonito que se llama Psicoterapia de Dios, y hay muchas personas que lo critican porque digamos que no comparten el día de la religión, porque la religión ha estado asociada a los totalitarismos, entonces en esa medida son antiresidientes, y lo estás asociando con una verdad que tienes que perseguir, pero lo que sí tiene la religión, y es lo que encuentra Cyrul Nick en su texto, es que te permite esa sensación de confianza que tienes como cuando eres bebé con la madre, esa sensación de que se puede, que tú necesitas para buscar, uno no busca el sentido desde la intranquilidad, que es la diferencia entre la resistencia y la resiliencia, necesitas tener una suerte de tranquilidad, de acogimiento, que es lo que hace que un niño con apego seguro aprenda, que tiene un apego seguro, el niño que tiene un vínculo ambivalente, no se lanza en la búsqueda de conocer el mundo, de mirar esto que pasa, de curiosear qué pasa si yo hago esto o hago aquello, no, no, le está petrificado o pegado a la madre, cierto, o petrificado alejándose de la madre para protegerse, entonces está resistiendo, pero no está resiliando, la búsqueda implica la sensación de confianza, esa sensación de que yo me puedo permitir ir hacia donde no es posible, entonces en términos de lo de Colombia es pensar que aquello que ocurrió, quiero entender cuál es la lógica, que ahí Sirusnik tiene una cosa que a mí me parece importantísima, y él dice, la resiliencia no tiene nada que ver con el perdón, y es bien fuerte eso, bien fuerte, porque él dice, el perdón, y yo creo que él lo asocia mucho a la lógica religiosa, el perdón muchas veces implica la no comprensión, y ahí no hay resiliencia, es como, es pase la página, usted va, en el catolicismo, se arrodilla, le dice, dice el pecado que cometió, luego hace las Avemarías, pero no se pregunta, ¿por qué pasó? No, pues porque mi Dios lo quiso así, porque es ley de Dios, porque así es, sí, entonces él dice, yo sé dónde vive el que me denunció, el que me, quería que, pues el que me metió para que, para que me llevaran un tren a Auschwitz, él no tuvo la desgracia de, de Víctor Fran de ir a Auschwitz, él lo vivió de otra manera, lo vivió teniendo que, que darse cuenta que era un niño peligroso, que nadie lo quería, que era una especie de, de, de decado que nadie quería tocar, porque podría significar la muerte para sí mismos, y para, y para ese niño, ¿no? Pero, pero digamos que lo que dice es, a pesar de que yo sé, yo sé quién fue, yo sé dónde vive hoy en día, no lo, no lo denuncio, porque entiendo, comprendo, que, que, quién era ese niño en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, entiendo cómo él estaba metido en esa lógica, lo que no quiere decir que lo perdone, ¿por qué lo voy a perdonar? Ni siquiera me ha pedido perdón, dice él, ni siquiera me ha pedido perdón, porque, ¿por qué lo voy a perdonar? O sea, no, no tiene sentido, pero sí, pero lo que sí no me voy a negar es a la comprensión, ¿no? Que es lo que lo lleva a estudiar psiquiatría, otras cosas, cuando entra a psiquiatría, entra con la lógica de buscar la locura de, de Hitler, ¿no? Y encuentra que no estaba loco, y que no tenía una familia catastrófica, Hitler no tuvo una familia maltratante, ¿sí? Entonces dice, pucha, o sea, es mucho más complicado que eso, ¿no? Simplemente se trata de los lenguajes totalitarios, de pensar que somos malos y buenos, ¿no? Entonces decimos que Uribe es un paramilitar, qué pena ser tan explícita, pero creo que necesitamos después en Colombia decir que Uribe es un paramilitar y Cepeda es un guerrillero. Esos discursos no se preguntan por la comprensión, porque simplemente cuando tú no quieres comprender lo que haces es nominar, ¿no? Que es lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, eran jabones, o lo que se hizo con los tupsis y los utus, eran cucarachas, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que hacemos cuando estamos asustados? Nominamos, ¿sí? O sea, mi vecino de abajo que le da por hacer rumbas y poner reggaetón y vallenato, pues, no digo, es un maldito costeño porque mi papá es costeño, entonces no le voy a decir costeño, ¿no? Pero digo, ajá, y este tipo sí, quién sabe que le gustará en la vida, claro, pues ahí va con su reggaetón, ¿no? Entonces lo nominalizo, pero esa nominalización la busco porque me genera inseguridad y no sé por dónde negociar, o sea, tendremos a excluir nominalizando, y eso es una búsqueda, buscar la seguridad, la sensación de que, ah, no, pues es que seguramente es de por acá, o seguramente es pobre, o seguramente es rico, o seguramente aquella cosa que me permita meterlo en un paquete para no preguntarme, para no intentar comprender. Efraín, no sé si quieres. Yo creo que, unas últimas palabras sí, porque estamos un poquito... Yo creo que un poco por esta línea, mejor dicho, a mí me gusta pensar la aceptación como un proceso más activo que como un proceso pasivo, porque creo que ahí hablamos de resignación en esta onda de esta es tu cruz, y ya tienes que cargarla, y yo creo que la aceptación es un tema mucho más activo, la resignación es como un pozo de agua estancada con moscos encima, y ahí tienes tu etiqueta y tienes tu moralización y tienes tu componente A, B o C, y estás estancado literalmente, no hay realmente un desarrollo post-trauma, no hay algo... el agua siempre va a mojar, pero es distinto estar en un pozo que estar en un río, igual el agua moja. Entonces me gusta más pensar en la aceptación como un proceso activo en donde la gente puede aprender a defenderse, o puede, por ejemplo, tú te accidentas en un carro, se te sale el fémur, y tu pareja te dice, mira, estamos a cuatro horas del hospital más cercano, no vas a llegar caminando, tienes el fémur por fuera, te voy a confesar algo, yo a veces uso heroína, tengo acá un poquito de heroína, inyéctatela, y la pareja lo mira y le dice, ay no, eso es malo, es que si no se le inyecta, se va a morir, y no va a poder, entonces es una estrategia de afrontamiento, que en un contexto, en una circunstancia particular, puede ser lo mejor que podría haber hecho, y no quedarse simplemente como eso es malo, yo me quedo aquí quieto, entonces yo creo que temas como el sentido no es una reflexión, sino que se asemeja más a la acción, que solamente a la reflexión. Bien, pues quiero darles las gracias a los dos por esta experiencia, realmente creo que ha sido muy interesante, sin duda nos siguen haciendo preguntas, y hay muchas que quisiéramos poder abordar, porque hay muchos temas, siempre el tiempo nos acorta, pero quiero invitarles también a varios espacios, de un lado a quienes nos contaron que llegaron un poquito después y se perdieron una parte de la presentación de Jenny, estas conferencias quedaron grabadas, pueden acceder a ellas en el Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, y luego van a poder ingresar a ellas en la página web que muy pronto vamos a estrenar de la Facultad y del Departamento de Psicología. Quiero también contarles, para quienes nos comentaron, sí, también hay otros materiales muy interesantes que pueden complementar este trabajo, estas discusiones, evidentemente los mismos trabajos de, obviamente de Víctor Frank y de Boris Irulni, que van a poder ser de mucha utilidad para complementar, pero por supuesto también los trabajos de Jenny y de Frank que pueden consultar en la página de Frank, buscando a Jenny, pueden encontrar muchas cosas también que complementan y otras conferencias también que han dado nuestros invitados y que sin duda van a ser de mucha utilidad para ustedes. Y finalmente, pues nuevamente insistiendo en el agradecimiento a Efraín y a Jenny por la generosidad para compartir este espacio, quiero pues invitarles a nuestra próxima sesión, nuestra próxima sesión es de hoy en 8, nuevamente a las 5 y 30. Vamos a estar trabajando con otro concepto muy, muy anclado obviamente a la psicología, pero que tiene mucho sentido en nuestra vida cotidiana y que tiene que ver con el burnout, con el agotamiento emocional, con el estrés que todos sentimos y con un concepto que a veces circula en ámbitos empresariales con mucha facilidad y rapidez, que es justamente ese del burnout. Entonces, quiero invitarles a que se conecten nuestra próxima sesión del próximo miércoles por el mismo link y pues nada, mil gracias por este espacio, fue fascinante, tuvimos alrededor de 180 personas conectadas, por lo menos por esta vía, no sé cuántos tuvimos en Facebook Live, que tuvimos también seguramente otra cantidad. Y agradecerle también a Angélica por coordinar todo lo concerniente a este espacio y al equipo de la Facultad de Ciencias Sociales que está ahí detrás ayudándonos para que todo funcione muy bien y que sin ellos esto, por supuesto, no es posible. Nuevamente nos preguntan cómo accedemos a este material. Sí, claro que sí, están, entonces va a estar disponible en el Facebook, acceden a la conferencia y nuevamente también encuentran, van a encontrar en la página de la Facultad de Ciencias Sociales fasciso.uniandes muy pronto cuando estrenemos nuestra nueva página web un conjunto de materiales también que van a ser de mucha utilidad también para ustedes. Y en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes también quedan subidos los videos de cada una de las conferencias. Perfecto, pues mil gracias y por favor descansen, pasen una feliz noche y Jenny, Efren, de verdad, mil gracias, muy agradecidos por este espacio. Igualmente, Juan Pablo. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación y gracias, Efren, por el compartir. Chao, muchas gracias. Chao, descansen, que estén bien. Chao.